Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de mis 5 camisetas favoritas de la serie A, de los equipos de la serie A 2021, las camisetas alternativas, las terceras Si no habéis visto todas, os dejo por aquí un vídeo en el que enseñamos todas Todos los equipos tienen menos uno Y bueno, si te gusta esta sección ya sabes que puedes dejar un like, puedes suscribirte al canal Y activar la campanita para que te recuerde que todos los días a las 7 horas españolas subo vídeo Antes de empezar el vídeo siempre me gusta dejarte una pregunta En este caso es sencilla, quiero que me digas cuál es tu top 5 de camisetas alternativas de la serie Puedes dejarme tu top en total, puedes puntuar las que yo pongo, reordenar las que yo tengo, lo que quieras El caso es que me comentes aquí abajo tu opinión y ahora sí sin más, empezamos Y comenzamos hablando con una equipación que yo sé que a varios no os va a gustar Pero como bien dije en el vídeo alternativas, si metida del Granada en alternativas de la liga española Que está por aquí, tengo que meter esta del Torino que ha hecho la marca española Joma Es verdad que vuelve, que sí, que lo dije, que llega tarde ya con ese color azul cian así bastante No sé, también como azul subrayador un poco, ¿no? Muy intenso por así decirlo Pero es un color que me gusta, además el color secundario es el típico Granada del Torino No solemos ver mucho esta combinación y por eso me gusta bastante Es verdad que la publicidad del Torino, la de Suzuki, bueno Pero la de Beretta, ahí en una especie de óvalo raro, no me gusta mucho Pero bueno, como digo, sí que me gusta ese color azul Que por aquí en la parte de las axilas, por así decirlo, hay ese color Granate Detalles también en Granate, creo que está bastante bien Y por eso esta equipación del Torino se cuela en el puesto número 5 Vamos ahora con la equipación que ha hecho capa para el Genoa Esta tercera camiseta que es totalmente en azul oscuro Vemos que las petinas no tienen el template o el patrón, mejor dicho Que es así un patrón como de píxeles, un poco también camuflaje Es un poco raro, pero desde luego esa combinación azul oscuro dorado a mí me gusta bastante El cuello que además tiene detalles en rojo muy un montón Es el típico template que ha hecho capa para la Fiorentina Yo que sé, para el Betis también Para, en este caso, el propio Genoa en las primeras equipaciones Pero en esta me gusta bastante Sobre todo, como digo, el escudón dorado creo que queda muy muy bien Y pese a que es una camiseta simple y que en esta foto no estés viendo la publicidad Que sí que la estropea un poco Creo que es una camiseta que está bastante bien Y que por eso merecía estar en el puesto número 4 Continuamos en el tercer puesto con la Lazio No me suelen gustar mucho las camisetas que hace Macron para la Lazio A mí Macron es una marca que me encanta Pero no me terminan de convencer las que hace para las reglas En este caso sí que me ha gustado mucho la tercera equipación Es el mismo diseño que la primera y la segunda Solo que en este caso los colores me gustan más Este color azul oscuro, un poquito menos oscuro Igual que el Genoa me flipa, ya lo estáis viendo Y además que le metan esos detalles en pretina y en cuellos En azul cian, que es el color característico del Lazio Pues es brutal Y luego también pues como digo Ese patrón que le meten con líneas muy finitas Por la parte de arriba del pecho Un poco también los hombros Que creo que simbolizan también lo que viene a ser las ¿Cómo se llama esto cuando vuelas, tío? Las alas Que creo que simbolizan también las alas O un poco así las plumas de las águilas Así que la verdad es que creo que está bastante bien En las pettinas y en el cuello está muy bien aprovechado Ese azul oscuro con ese azul celeste Y por eso teníamos que meter esta tercera equipación del Lazio En el puesto número 3 Y repite Macron en este caso con la tercera equipación De Udinese Es verdad que ha hecho un trabajazo Se podrían haber colado las tres en los tops Creo que al final solo se ha colado esta Pero me ha gustado mucho el trabajo que ha hecho Macron Para el equipo de Udine Mola un montón la equipación Es verdad que a mí el amarillo no me suelo gustar Pero este amarillo tiende más al mostaza o al dorado No es este tono de amarillo a mí sí que me flipa Y si encima le metes el negro Y lo sabes aprovechar muy bien Con el Macron en negro También el cuello que es un poco así raro Un poco así como en V El cuello es verdad que es un sí pero no Luego las pettinas muy bien aprovechadas La publicidad queda bien Como digo Si metes el dorado y el negro Queda muy muy bien todo Es verdad que no es un dorado tan dorado como otros Pero es un color así amarillo vivo Mostaza que no es un amarillo apagado Y luego también hay una especie como de patrón Así como con líneas muy finitas Que apenas se aprecia Creo que también está la franja en diagonal Lo que pasa es que la foto no se ve bien Como vimos en la primera equipación Que si no has visto la primera equipación Tienes aquí el vídeo Y como digo Es una camiseta que me gusta un montón Sobre todo por los colores Por ese amarillo No paro de repetirlo Pero es que me gusta bastante Y el negro Creo que es una combinación que queda genial Y por eso esta tercera equipación de Udinese Se lleva la medalla de plata Bueno y... A ver No hay más que verme La primera equipación tenía que ser Esta tercera camiseta que ha hecho Nike Para el Inter de Milán Si quieres verla con más detenimiento Te dejo aquí la review Y si quieres comprarla pues también te explico cómo Y la verdad es que es brutal Además yo la tengo en versión jugador como sabéis Y me encanta Combinación de colores negro y gris Me gusta un montón Es verdad que a mí las rayas horizontales No me terminan de convencer Pero en esta camiseta sí El cuello en azulito mola A ver si es más le meten el amarillo este En la publicidad El escudo en este caso va al centro Las pretinas también están muy bien aprovechadas En ese color azul Y por eso esta equipación del Inter tenía que estar Y además es que la tengo con Lukaku aquí detrás Así que brutal, brutal Sin ninguna duda De las mejores camisetas yo creo que de este año Pronto haremos un vídeo de todas las mejores camisetas De este último año Y ya os digo que la del Inter tiene que estar Porque me flipa Además ya sabéis que es una rememoración A la equipación si no recuerdo mal Del año 1998 Cuando estaba por ahí Ronaldo Nazario Pues ahora está aquí el señor Lukaku Así que desde luego No sé, esta camiseta lo tiene todo Para mí me flipa De las mejores camisetas que tengo del Inter Y por eso tenía que estar en la medalla de oro Y ahora es tu turno Me tienes que dejar en comentarios Cuáles son tus cinco camisetas alternativas ¿Vale? Recuerda que ya hemos hecho las locales y las visitantes Que las tienes Las habrás tenido a lo largo de las tarjetitas Y te toca poner a ti Cuál es tu top de alternativas La semana que viene El próximo lunes Haremos el top feas Y el siguiente lunes Haremos el top definitivo Me va a costar hacer el top definitivo Creo que más de una alternativa se va a colar Porque creo que las alternativas son las mejores Muchos me estáis poniendo Que este año la Serie A No ha tenido muy buenas camisetas Estoy de acuerdo con vosotros Pero creo que las alternativas Si que encontramos muy buenas opciones Y muy buenas camisetas De todas maneras Lo podemos debatir Aquí abajo en los comentarios También puedes dejar un like Puedes suscribirte al canal Y puedes activar la campanita Cling, 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 cling Para que te recuerde Que todos los días A las 7 de la España Los subo vídeo Y nada, como digo Muchas gracias por estar ahí Te vuelvo a repetir Te puedes suscribir aquí a mi izquierda Puedes seguirme también en mi Instagram Donde hablo de camisetas Aquí debajo te voy a dejar el vídeo Con las 5 mejores camisetas Visitantes de la Serie A Y nada, como digo Mil gracias por estar ahí Un día más Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós